En el segundo Congreso Nacional de Seminaristas de Bolivia que se lleva a cabo en Cochabamba, Monseñor Ricardo Centellas, hoy viernes 11 de octubre, ha afirmado que todo aquel que vive a cabalidad todo el proceso formativo en el seminario, tendrá los elementos suficientes para poder ejercer con eficacia el trabajo evangelizador en la Iglesia. Vivan con intensidad y a cabalidad todos los aspectos de la formación, solo así podemos superar la mediocridad y recuperar la integridad del seminarista, la integridad del sacerdote. No queremos, nadie quiere, ni uno mismo quiere ser mediocre. ¿De qué sirve tener seminaristas mediocres, sacerdotes mediocres, a media máquina, pensando en otras cosas, como si el sacerdocio no llenara la vida total, como si el sacerdocio, como si este ministerio no alcanza para tantas oportunidades y capacidades que tenemos? Yo creo que no sobra y basta, pero de esto hay que estar convencido, porque si no, cuando uno acaba el seminario, a la vuelta de la esquina dice, señor obispo, yo quiero estudiar, no sé, cualquier cosa, lo que está de moda ahora, derecho, o tantas otras cosas, pero quiero continuar estudiando, ocho años he estudiado, ocho años he tenido la oportunidad de interiorizarse de la grandeza de este ministerio. Y no nos olvidemos, tenemos la gran oportunidad de cualificar nuestra sociedad, nuestra humanidad. y en ese sentido, lo que tenemos que buscar nosotros, tanto en el seminario, en la etapa del seminario, y en el ejercicio, en la vida de nuestro ministerio, constantemente es el cambio del corazón, es el cambio de mentalidad. Y el Espíritu Santo nos ayuda en ese sentido, para que algún día, o desde el comienzo podamos entender, esto que es ser parte de Jesús. Solo así podemos anunciarlo y testimoniarlo en todo momento. Segundo Congreso Misionero Nacional de Seminaristas Para profesar, celebrar, vivir y proclamar nuestra fe Cochabamba, del 9 al 12 de octubre